Música Seguimos recorriendo la República Oriental del Uruguay, estamos ahora en un lugar paradisíaco, podríamos decir es un hotel que está en medio de la naturaleza. Victoria y Diego, bueno, bienvenidos a Paralelo Turístico cuéntanos un poquito dónde estamos, cómo les va. Qué tal, mucho gusto, encantada. Estamos ubicados territorialmente en el departamento de Paisandú si bien estamos a 10 kilómetros de salto y usamos los servicios de salto, estamos en territorio de Paisandú en las márgenes del río Daimán, o sea a 2 kilómetros de las termas de Daimán y bueno, el hotel tiene ya 15 años que venimos trabajando, cumplió ahora en marzo 15 años y bueno, los servicios que tenemos son piscinas termales, canchas de tenis, bicicletas, restaurante, bar y piscina cubierta, dos piscinas al aire libre y sería, bueno, un poco eso. ¿Con qué modalidad trabajan? Y nosotros tenemos la modalidad resort, o sea, la idea es tener todo dentro del complejo para que la gente no tenga que salir a una piscina exterior o de repente cruzar una calle para ir a un complejo termal. Nosotros tenemos todo dentro del mismo edificio, un spa, tenemos tres piscinas, dos al aire libre, una cerrada, ofrecemos servicios de restaurante, bar, bueno, todo lo concerniente a la hotelería, limpieza, ropa blanca. Y después, bueno, contamos con lavadero, contamos con un equipo de animación, con club de niños, o sea, es todo como para que la familia tenga un esparcimiento y no tenga que salir a un centro termal, o sea, tener todo dentro de sí mismo. Desde el punto de vista de la construcción también es muy particular, es un hotel de, digamos, de gran nivel, pero la verdad, nada altera, digamos, la armonía del verde paisaje, tenemos monte natural muy cerca, se ha cuidado mucho esos detalles, ¿no? Para que esté enclavado en un lugar, pero sin afectar el paisaje, forma parte de él. Sí, estamos en verdad como un hotel de campo, si bien no es un hotel de campo, estamos ubicados en 100 hectáreas, sin afectar el paisaje, forma parte de él. Sí, estamos en verdad como un hotel de campo, si bien no es un hotel de campo, estamos ubicados en 100 hectáreas, entonces también la naturaleza nos ayuda a la hora del descanso, estar en paz, estar, o sea, si bien estamos cerca de la ciudad y de los otros complejos, estamos en un predio que la naturaleza nos ayuda, o sea, hay mucho campo, mucho verde. ¿Qué cantidad de habitaciones tienen en este momento? 53. 4 suites, 4 triples, después 26 de Double Double y 19 King. Decíamos todo prácticamente aquí adentro para que la gente venga, se desenchufe, se desconecte del mundo prácticamente, estamos muy cerca, pero parece que estamos muy lejos realmente, ¿no? Y hay un eslogan que teníamos del hotel que era suficientemente lejos, convenientemente cerca, que es justamente lo que tú decís, digo, estar a 500 kilómetros de Montevideo o a 450 kilómetros de Buenos Aires y parece que estar ahí nomás y tan lejos, o sea, tan lejos y tan cerca a la vez, es un plus también porque tenemos visitantes de varios tipos. Y con la ciudad de Salto tan cerca que, bueno, obviamente es algo importante también, ¿no? Sabemos que a la gente a veces a la noche le gusta ir un poquito al ruido y bueno, allá tenemos salas de juego, tenemos restaurantes también como para una opción más quizás porque por ahí el campo está bárbaro, pero bueno, sabemos que el visitante quiere aprovechar la estadía y ver un poquito lo que hay más allá también. Sí, por lo general los que nos visitan, o sea, tenemos dos tipos de público, los que vienen con vehículo propio, entonces están más libres a salir a recorrer y demás, en esos paseos incluyen las termas, por ahí no hacen uso de la parte municipal, pero sí desde el patio de artesanos y recorren la zona y demás. Y también estamos, bueno, repito, a 10 kilómetros de Salto, la ciudad es muy pintoresca, tiene muchos edificios históricos, tiene la costanera que también es muy lindo, o sea, es muy vistosa y tiene además un casino, diferentes otros tipos de lugares para comer y demás, entonces la gente que busca realmente desestresarse así, el público que está como saturado de la ciudad no sale, viene por lo general en ómnibus o en vehículo mismo y no se mueve de acá, queda en el hotel, los sábados, todos los sábados del año haya mucha gente o poca, siempre hay cena show, y después, bueno, diferentes actividades que organizan los chicos de recreación del club de niños. Y los que vienen en el público más joven o que por ahí tanta, o que vienen por muchos días y no quieren estar tan, con tanta, tanta paz o tranquilidad también, buscan por ahí en la noche o en la tardecita salir un poco a la ciudad ya que está cerca, o sea, no es impedimento ir. Lo vemos muy exclusivo, aparentemente, bueno, se ve todo muy bonito, ¿es accesible para todos los bolsillos, digamos, el hotel? ¿Cómo más o menos están posicionados dentro del mercado? Sí, eso es una buena pregunta porque normalmente uno lo ve así, ve las imágenes y cree que es un hotel inaccesible o un hotel, por ser cuatro estrellas, lo toman como un hotel caro y nosotros, por lo general, en Uruguay y en Argentina, que son los mayores visitantes que tenemos, largamos muchas promociones a través de canales de venta que tienen, masivos que tienen Argentina y Uruguay y son realmente muy accesibles y se pueden comprar en cuotas. ¿Cómo los encontramos, por ejemplo, en internet? ¿Cómo la gente puede hacer para mirar un poquito y entrar virtualmente quizás a recorrer el hotel antes de venir hasta acá? Nuestro sitio web es www.losnaranjos.com.uy. Obviamente que también si ponen Los Naranjos ya te va llevando a diferentes lugares que puedas hacer la reserva o puedas también mirar las fotos, pero hago la aclaración porque muchos vienen a veces hasta por otros medios como Booking, Despegar y demás y creen que hablaron directamente con el hotel, pero no, o sea, hay muchas páginas o portales que también nos tienen. Los canales de venta que hablábamos, también puede ser en Facebook, también Hotel Los Naranjos, que tenemos, o sea, es donde uno puede más o menos subir diariamente información y promociones, ahí tenemos bastante actualizado todo el tema de promociones, eventos que se hagan y demás. Sí, también está bueno aclarar para todos los televidentes y demás que se puede venir en Omnibus, tanto de Argentina como de otras partes de Uruguay. Hay empresas que viajan hasta Salto, que mucha gente por ahí no lo sabe y no tiene vehículo o no quiere, mucha gente tiene, pero no quiere hacer ruta. Mientras está haciendo la persona, la reserva siempre aclara que viene en Omnibus y nosotros ya ahí les pedimos que bajen en Terminal Daimán y mandamos un taxi que los esté esperando porque obviamente es más económico bajar en Terminal Daimán y venir hasta acá que si bajan en la propia Terminal Salto, que es bastante más lejos, entonces en costo también va a ser más caro. La verdad que vamos a contar algo a la gente. Se siente un aroma a campo, una cosa tan especial que hay cosas que la cámara no va a poder describir, tienen que venir a vivir esta experiencia. Vamos a dejar en sus manos la invitación entonces para todos los que están del otro lado. Hay que estar acá para sentirlo. El sonido del viento, el aroma del campo tan cercano y bueno, toda la naturaleza que nos ofrece el río Daimán y el río Uruguay también que está muy poco, muy poco de aquí. Sí, la verdad que para la gente que vive en ciudades grandes, sea Buenos Aires, Rosario, digo, gente que no ven tanto campo como es común ver en el interior, en nuestra región, es fundamental, se van maravillados, chiquilines andando a caballo, disfrutando de la naturaleza, el aroma, los pájaros, el sonido del agua, porque prácticamente ahora estamos sintiendo el viento y el agua y no nos olvidemos de la pesca tan importante en la región. Y bueno, invitarlos, queda la invitación, venir, meter los naranjos, digo, kilómetro 473 de la ruta 3 a sólo 40, 50 kilómetros de Concordia y esperarlo.